Hola, hoy me da mucho gusto compartirte un videotip que me caracteriza mucho y es invitarte a que cada día de tu vida des tu máximo desempeño en todas las actividades que hagas, pero hoy como estoy hablando de la parte de ventas lo que quiero invitarte a que cada día te asegures y garantices dar tu máximo esfuerzo, que no hagas cosas a medias o mediocres, que asegures que todo lo que pones en tu agenda suceda. Aquí es bien importante como vendedores no nos debemos dejar de caer porque hay veces que el mercado está contraído, a veces no son los días espectaculares que estemos vendiendo y si nos dejamos meter en esa inercia negativa nos vamos para abajo. Tienes que estar cambiando los estímulos de identificar qué estás haciendo para que tu ánimo no decaiga. Las ventas es estarte reinventando cada día de tu vida, innovando, repitiendo lo que te está funcionando, pero también atreviéndote a hacer cosas diferentes que aseguren tu máximo desempeño y por máximo desempeño me refiero a que logres tus metas, a que las superes y que seas un vendedor de éxito. Para mantener tu máximo desempeño lo primero que debes de hacer es descubrir tus talentos para ser más productivos, es decir, de todo el proceso de las ventas, si hablamos de la prospectación, de las presentaciones de venta, los cierres y el seguimiento, ¿en dónde eres tú más talentoso? Identificalo y qué padre, pero lo que tenga área de oportunidad y que hoy no sea tu máximo desempeño tienes que comenzar a ponerle acción para que entonces sí empieces a mejorar de una manera más rápida. Recuerda que si siempre hacemos lo mismo y siempre hacemos lo que nos gusta o lo que somos talentosos y descuidamos ciertas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Yo lo que te invito en este videotip es que reconozcas en qué parte del proceso de venta eres talentoso y que también sea súper honesto contigo o contigo misma para identificar en qué áreas tienes oportunidad. Otra cosa importante es que una vez que definas esas áreas de oportunidad te tienes que enfocar con acciones concretas a fortalecer para que se conviertan estas debilidades en un talento, en un talento como los otros que ya identificamos al inicio. Esto es súper importante y es un trabajo diario que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Algo importante también es que para dar nuestro máximo desempeño tenemos que utilizar una agenda y segmentar nuestro día para enfocarnos en las actividades que son más rentables y las más productivas. Esto es bien importante porque el tiempo es el activo más valioso que tenemos las personas y el vendedor no se diga. El tiempo más valioso que un vendedor tiene que tener en su agenda es estar prospectando, estar haciendo presentaciones y estar dando seguimiento. Si en tu agenda y en tus días revisas que muy poco de tu tiempo no se está enfocando a estas actividades que son las más productivas, pues tendrás que poner acciones para enfocarte en las acciones que sean más rentables. Algo también bien importante es que al hacer esto y al tener este reto que ya identificaste que tienes que mejorar y si estás comprometido, te vas a poder mantener motivado, apasionado y vas a tener fe en que vas en camino a lograr todas las metas que tienes como persona y como compañía. Los mejores vendedores son aquellos que se apasionan, que creen en su producto, que continuamente están innovando, mejorando, haciendo cosas diferentes porque quieren ser los mejores. Yo te invito a que seas un vendedor que tenga esta mentalidad, que siempre quiera ser el mejor, que siempre esté dando su máximo desempeño, independientemente que hoy no te esté yendo espectacular, te aseguro que si éste lo haces continuamente, tus resultados se empezarán a mejorar. Te deseo mucho éxito y cualquier duda que tengas, escríbeme. Te puedo ayudar para que cada vez seas un vendedor mejor. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.